Bueno, yo voy a hacer el cuarto porque ustedes no me hablan Significa que sí puedo Dime Sí, por mi cifro Listo, muy bien Entonces básicamente Entonces acá Voy a revisar Tengo que colocar menos 360 El ángulo de 380 Significa que es positivo Coloco menos 360 o más 360 Menos 360 Menos 360, muy bien Procedo a hacer mi resta ¿Cuánto me daría esta resta? ¿Quién me dice, por favor? 20 20 grados O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo que hacer una vuelta completa y hacer un ángulo de 20 grados ¿Cierto? Es lo que significa ¿En el sentido positivo o negativo? Positivo Positivo, excelente Positivo Pues voy a comenzar Primero que todo Hago mi vuelta completa Pues marco Vértice Acordémonos que tenemos que colocar siempre obligatoriamente vértice El lado inicial Eso es obligatorio Marco mi lado inicial Que sería la Siempre en el eje de X positivo Esta línea Acordémonos que esto es el lado inicial ¿No? Es obligatorio marcar el lado inicial El vértice Y el lado inicial es obligatorio ¿Listo? Entonces voy a proceder A atrasarlo Este es mi ángulo Voy a marcar Mis 360 Que yo ya llevo positivo Voy hacia arriba ¿Listo? En este caso Ya tengo 360 grados Y ahora tengo que marcar Mi ángulo ¿De cuánto? De 20 grados Entonces vamos a ver ¿Cuánto son 20 grados? 20 grados es como por acá Esto está Como cuarta pizza Voy a marcar Esto entonces por acá Serían más o menos Mis 20 grados ¿Cierto? Esto serían mis 20 grados Esto sería mi lado final ¿Cierto? Sería mi lado final Entonces estaría mi lado final Y entonces Mi ángulo termina ¿Cierto? ¿Bien? ¿No? Ya lo trazo completo Este normalmente es mejor Trazar Marcar el lado final del ángulo Y hacer los giros Para que quede todo bonito Entonces voy a marcar mi giro Así ¿Cierto? Queda mejor Aquí hago mi giro Y ese sería mi lado final Y ustedes me van a decir Por favor ¿En qué cuadrante queda? En el primero En el primero O sea que queda El ángulo de De 380 Queda en el primer cuadrante En el primer cuadrante Listo muchachos ¿Será que en el ángulo En el quinto Tengo que hacer Tengo que restarle O sumarle ¿Ustedes qué dicen? Sumarle Ah no No toca hacer nada No toca hacer nada ¿Por qué no toca hacer nada Sergio? ¿Por qué concluyes eso? Porque es menor a 360 grados Muy bien O sea que ¿Qué es lo único Que debes realizar En ese ángulo? ¿Tú te crees? Pues marcarlo Con el transportador Solo trazarlo Trazarlo como los ángulos En posición normal Como los otros Que hicimos arriba Solo trazar Marcar su lado inicial Marcar su lado final Y trazarlo Y ya Y decir en qué cuadrante quedó Sin hacer la resta Básicamente Como el ángulo Es menos 235 grados Y es menor A 360 grados Lo trazan Normalito 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 ¿Pero qué significa Trazar normalito? Colocar el plano cartesiano Hacer el lado inicial Y trazar el ángulo De menos 235 grados Con el transportador Marcar el lado final Y decir en qué cuadrante quedó Y ya Por favor lo realiza ¿Qué es lo único Ya? Lo voy a hacer ya No voy a contestar Listo Sí señora ¿Me pueden decir por favor Cuánto les tengo que Le tengo que restar A este ángulo Para poder trazar En este caso Menos Sería menos o más Primero que todo ¿Sabes qué dice? Más Más Ah no Al restar sería menos En este caso ¿Cuánto? Daniel Guayara ¿Cuánto le tengo que sumar? En este caso Colocarle Restarle Colocarle negativo A 960 ¿Será que con menos 360 Daniel estaría bien? Daniel Para que me conteste Guayara Por favor ¿Cuánto crees tú? Ahí sería Ahí sería menos 720 Menos 720 Muy bien Daniel ¿Por qué razón? Porque si nosotros acá restamos Eso daría 0 Aquí el 9 le presta Quedaría convertido 11 11 menos 2 Daría 9 ¿Cierto? Y ese 9 Quedaría convertido en 8 Daría En Daría 190 ¿Listo? Hasta ahí bien ¿Qué significa eso? Que cuántas vueltas llevamos Y cuánto tenemos que trazar ¿Quién me dice? 2 2 vueltas Y 190 grados De más 190 grados Muy bien 2 vueltas Y 190 grados Vamos a ver Primero voy a trazar Mis dos vueltas No, primero voy a marcar Los 190 grados Para trazar Mis vueltas más bonitas Entonces 190 grados Es positivo Entonces 190 Iría por acá Ahí Ahí sería 190 grados ¿Listo? Entonces voy a marcar Mi ángulo de 190 grados Por acá ¿Se amplía? No lo había hecho No Creo que era un ejemplo ¿No? Me dio 190 De algún lado Entonces aquí marco 190 Y ese sería Mi lado final ¿Cierto? Sería mi lado final Entonces ya tengo Mi lado final Ya marqué Lógicamente Mi lado inicial ¿Cierto? Ese sería mi lado final Ahora solamente Me falta definir Las vueltas Vamos a ver ¿Cuántas vueltas Tengo que hacer? Tengo que hacer Una vuelta completa Y llegar hasta 190 Entonces vamos a ver Hacia arriba ¿Por qué razón? Porque mi ángulo Es positivo Solamente por eso Sería mi ángulo De De 190 grados Ya en este caso Ya está Agrega completo El de 910 Ya marqué mi ángulo De 910 grados Ya le coloqué Vértices Ya le coloqué El lado inicial Etcétera 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 ¿Qué me faltaría definir? ¿En qué cuadrante quedó? ¿Me pueden decir Por favor ¿En qué cuadrante quedó? En el tercero En el tercer cuadrante Y ya Eso es todo Súper sencillo Y ya Por favor Hacen los que faltan Si son tan amables Si alguien tiene alguna Por favor Me hace la pregunta Ya les faltaría Solo hacer Cuatro No ponen Tía ¿En qué cuadrante quedó? IDEN ¿En qué cuadrante quedó? Mis A ¡ visas A ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mañana vemos algunos con terminales. No me han dicho nada, pero yo ya le pregunté a la madre, entonces cualquier cosa te estaré informando. ¿Listo, niños? ¿Cualquier pregunta? Por favor, ¿me la hace? Listo.